Yeah, estoy con Neomai y el instrumental Genius Production, tercera esta Buenos días compas, sabes que no quiero ofenderte La verdad quisiera hablar, desplayarme de frente He sabido por ahí que eres un buen MC Que estás buscándome hace años y que te cuesta sonreír Desesperado, sin mirar pa'l lado, pega los codazos Invirtiendo en producciones y pagando pa' que te hagan caso Ahora usa ropa y un gorrito a la moda El contenido de tus temas solo trata de que los devoras Solo colaboras con artistas de renombre Eres tan adicto a esto y lo demás lo consideras pobre enorme Soberbio, inteligente, disconforme Actúas para no ser tuya que no corresponde Elabora el espectáculo pragmático rapero Y hasta el día de hoy critica el juego verdadero Siempre dice que no escucha rap chileno, se jacta Y el cerebro se emociona cuando suena resonancia Solo asista a recitales y en moreno y vieja escuela Con su canon inmortal hizo momentos pa' dejar secuela Tiene propaganda, es un artista por estipre Quiere tenerme a toda costa y no respeta si es que no le sirve La verdad quiero tener de acá No te arrepentirás Señora fama la ha buscado en todas partes, en todos lados Seguirás buscando y sin hallar No tienes como ganar, la ambición por conseguirme te ha dejado nublado Señora fama, buenos días, solo quería conocerte Contarte que me estás yendo bien, he tenido suerte Pero siento que me faltas, te anhelo y ni te conozco Hoy te quiero en mi bolsillo para siempre, ya no lo soporto Siento que la vida no me deja convencerte A veces creo que no existe y hago todo para poder verte Ahora que nos vemos las caras, dime que falta Tengo eventos todo el año, ya tiré todas mis cartas Ya no tengo repertorio, ni factor sorpresa Me codeo con amigos productores, somos pariones Al grupo en todas partes, ya lo tengo asegurado Pero la gente no se prende, que hasta miran pa' otro lado Será que el flow que he demostrado no basta para ser famoso No respetan una década rapeando a estos malagadosos Ya estoy harto, que hasta me cuesta escribir No tengo ideas buenas y eso no me deja ni dormir Dale, quédate aquí, eternamente no te vayas Antes que decida matarme y tirar esta toalla Tengo dinero pa' comprarte y conservarte como reina Y este rap no lo permite ya que nunca comprendí su regla La verdad quiero tener de acá No te arrepentirás Señora fama la ha buscado en todas partes, todos lados Seguirás buscando y sin hallar No tienes como ganar La ambición por conseguirme te ha dejado nublao Y tanto que la buscaba y trabajando por fama La estrellada comparte, ¿sabes que hay una perra? Deja que fluya, compa Que esta mierda se mantenga real Pasé a entregar y demostrar tu calidad musical Me lo tomo en serio porque te respeto y me respeto Sedientos de reconocimiento Pero deja que escojamos lo que nos gusta y lo que no Acá emerge directamente desde el Cora En cambio a ti, esas putas ganas te devoran 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 Gracias por ver el video